Saludos a todos los seguidores, seguidora del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Estamos una vez más con ustedes para llevar adelante información de importancia para el país. Y comenzaremos con la siguiente nota. Este 26 de julio ha sido muy importante para el Congreso de la República, pues se eligió como corresponde a la nueva Junta Directiva para el periodo 2024-2025. Postulaban dos listas, una la de Eduardo Salguana Cavides o Bloque Democrático o Lista Nº 1 y la Lista Nº 2 presidida por Silvia Robles de la Bancada Socialista. Llevaba adelante el proceso eleccionario, la lista Nº 1 o Bloque Democrático, logró 95 votos a favor, 17 su contendora, 11 parlamentarios simple y llanamente no votaron, dejaron su voto en blanco, y 4 viciaron el mismo. En consecuencia, el nuevo presidente del Congreso de la República para el periodo mencionado es Eduardo Salguana Cavides. ¿Qué es lo que se sabe de Eduardo Salguana Cavides? Primero, es un político con mucho expertise, fue parlamentario de 1990 al 92, justamente año en el cual Alberto Fujimori da un golpe de Estado y disuelve la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Fue elegido posteriormente como congresista del 2001 al 2006. Luego, en el último periodo, ha sido elegido para cumplir un mandato de cinco años que culmina en el año 2026 y que él ha manifestado, será muy respetuoso de cumplir con ese mandato. Estudió y nació en el Cusco, o nació y estudió en el Cusco, y tiene nexos con la minería ilegal. Se ha reunido, según el diario El Comercio, 65 veces con mineros ilegales, y es el principal cuestionamiento que se hace a Eduardo Salguana Cavides. Él en su discurso ha manifestado que no presentará proyecto alguno en esa actividad económica. Estaremos atentos para ver si se expresa con la verdad, aunque de los parlamentarios actuales siempre se debe dudar. También fueron elegidos en esta Junta Directiva como vicepresidentes Carmen Patricia Juárez Gallegos. Ella, como experiencia política, fue teniente alcalde de la gestión de Luis Castañeda Locio, es abogada de profesión, perteneció lógicamente a esta organización política, luego se inscribió a Fuerza Popular, y ya como congresista fue elegida presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento. En la indicada comisión logró viabilizar proyecto de ley que pusieron, o que detuvieron las intenciones de exigir una nueva constitución política del Perú por parte de la organización política Perú Libre, que ahora forma parte también del bloque democrático. Ha sido elegida, por lo tanto, Juárez Gallegos y tiene, o sea, como méritos, o de repente para muchos de méritos, el haber impulsado proyectos que infringen la constitución política del Perú. Además, fue elegido como vicepresidente Gualdemar Serrón Rojas. Él se ha formado en la Universidad Nacional del Centro, es profesor y además abogado. Ha sido elegido para el periodo 2021-2026. Se encuentra procesado penalmente por lavado de activos, no solamente él, sino sus hermanos. Repite el cargo porque forma parte de la unidad lograda en el bloque democrático. Alejandro Cabero Alba también fue elegido como vicepresidente de esta junta directiva y por lo tanto es vicepresidente ya del Congreso de la República. ¿Quién es Alejandro Cabero Alba? Es un joven, es el más joven de todos ellos, abogado de profesión, y como mérito o de mérito, archivó todo el informe referido a Manuel Merino, que lo acusaba constitucionalmente, y él consideró que no había razón para acusarlo constitucionalmente a Manuel Merino de Lama. El breve le llaman muchos, ¿no? Se declaró ser gay, ser homosexual. Y esta estela, lógicamente, trató de consolidarle en el actual Congreso presentando algunos proyectos a favor de ellos, los cuales, lógicamente, no prosperaron. Pero fue, o sea, muy diáfano en reconocerse como tal. Después de conocer el resultado de la elección donde se eligió Eduardo Salguana como presidente del Congreso de la República, él dio a conocer sus ideas centrales de lo que será su su gestión como presidente del Congreso. Y algunas ideas. El Congreso sigue haciendo, dijo que trabajará por ello, como la garantía de la libertad y de fortaleza de la democracia. Al asumir el encargo de la representación nacional para presidir el Congreso de la República, expreso al país con total convicción mi compromiso para que esta institución fundamental de la República siga siendo la garantía para la libertad y fortaleza de nuestra democracia, teniendo presente que nuestra primera responsabilidad política es defender y consolidar este sistema político. Nuestra pregunta rápida es, en realidad el Congreso de la República, en la junta directiva que se va y en la que viene, han sido un bastión de la libertad, una garantía de la libertad y una fortaleza de la democracia? En absoluto, al contrario, han avasallado instituciones y han inhabilitado a personas que no existía razón y manera de hacerlo, pero ellos de manera prepotente adoptaron decisiones de esa naturaleza. Rechaza vínculos con la minería ilegal y además se compromete a no presentar proyecto alguno en esta actividad económica y en otras. Tomó como ejemplo de buen gobierno, de buena gestión, a Mari Carmen Alba, una persona que no tiene demasiado que exponer, pero él la tiene como su referente. Hizo suyo los acuerdos habidos en el último periodo, por ejemplo, se eligió un defensor del pueblo con esas características que ya conocemos, se acaba de aprobar también la designación del nuevo Contralor General de la República, propuesta del Poder Ejecutivo, se destacó también en su discurso la elección o la nominación de los miembros de la superintendencia de banca y seguros, entre otros aspectos que virtió en su discurso muy emocionado él. Al terminar su discurso, manifestó que el Congreso de la República es el primer poder del Estado. Yo no sé de qué literatura han sacado este concepto donde el Congreso de la República es el primer poder del Estado. Muchos constitucionalistas han manifestado que esa frase no corresponde, no es real. El Congreso de la República tiene sus funciones y sus competencias en el marco del Estado peruano, que tiene como característica principal la división de poderes. Pero esto indica de alguna forma que el denominado bloque democrático seguirá actuando conforme lo ha venido haciendo. En resumen, sigue el pacto considerado como pacto doloso o pacto mafioso, que integra Alianza para el Progreso, la organización de César Acuña Peralta, está integrada por Fuerza Popular, la agrupación de los Fujimoristas, está integrada de igual manera por Avanza País, la organización de Cabero, y por Perú Libre, una organización de izquierda que se mezcla con estas organizaciones de derecha y que es aprovechado, lógicamente, por estas organizaciones de derecha para hacer y deshacer en el Estado peruano, aunque estas decisiones no sean las más convenientes para el país. Luego descartó Eduardo Salguana los vínculos con la minería ilegal y pese a ello habría que estar bastante atento porque es bastante peligroso, deteriora la minería ilegal, deteriora el medio ambiente y se viene afectando grandes áreas debido a su intervención, a su explotación. Juárez es obediente al Fujimorismo, aunque para muchos es una invitada, pero el corazón naranja lo lleva muy puesto en ella. Alejandro Cabero y su opción sexual tratará, o sea, de interactuar con la nueva junta directiva, aunque para el gremio de homosexuales no creo que tenga mucha expectativa al saber que Cabero Alba es vicepresidente del Congreso de la República. Existen grandes riesgos con este bloque democrático, el cual ha venido actuando sin ningún tipo de contemplación. El bloque democrático, con las organizaciones políticas que se han mencionado, han elegido un defensor del pueblo que no defiende los derechos humanos y que al contrario se inclina por hacer prevalecer los intereses del grupo parlamentario que lo edició. Este bloque parlamentario, de igual manera, edició a los miembros del Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional actúa en los grandes casos de acuerdo al interés también del Congreso de la República. Este mismo Congreso de la República inhabilitó a dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia, además viene impulsando procesos adicionales para que se implemente una decisión que, según el Poder Judicial, no era pertinente y en consecuencia los ha amparado y ha dispuesto el retorno a sus cargos, a los puestos de los cuales se le intentó, o sea, retirar. En fin, es un bloque no tan democrático, pero que ha ganado las elecciones en el Congreso de la República. Estaremos atentos para ver su actuar informando constantemente y aunque no haya expectativa, lógicamente se les desea éxito en su gestión. Con ustedes, amigos, hasta la próxima oportunidad. Gracias por escucharnos.